Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y es lo que nos tocó. También me dijo que me olvidara de montarme en la moto. Y aquí estamos. Tardé un año, un año y dos meses. Me acuerdo perfectamente. Pero aquí estamos. Lo que voy a hacer es leer para yo enterarme bien también, si os parece. ¿Por qué? Porque soy muy cotilla. Y ya vi que Plessin ya había tenido una caída y tal. Pero esto lo han puesto hace un rato, ¿vale? Entonces, mientras vais llegando, como acabamos de empezar ahora mismo. Pero bueno, así me entero, así me entero, ¿vale? Esto necesito yo. Una placa de todos los pilotos con los que hagamos podcast para ponerla ahí arriba. Por cierto, ¿se ve bien? Sí. Vale, a ver qué nos dice. Plessinger del Red Bull KTM Factory Racing. Al fin aprendo inglés y todo. Se perderán las últimas cuatro rondas del campeonato del Supercross 2024. Después de que las evaluaciones de esta... O sea, yo he dicho que probablemente se pierda lo que queda de temporada. Probablemente no. Se las pierde. Después de las evaluaciones de esta semana, confirmaron que sufrió una fractura del codo. Hostias. Hostias. El codo tiene una mala pipa, ¿eh? Muy, muy, muy mala pipa. Voy a separar un poco a ver si... El codo tiene muy mala pipa. Os habla la voz de la experiencia, ¿vale? Tío, no sé por qué los leds no están hoy... Hoy están raros. Hoy están raros. Hoy no voy a dar con la tecla, con las luces. Hoy he puesto una camisa gris. Así que no... Vale. Vale. El Plessinger fue excluido de la carrera de Massachusetts tras un accidente en la primera sección de clasificación. El impacto provocó una fractura del hueso proximal del cúbito en la región del codo de su brazo. Eso tiene tarea, ¿eh? Lo que requerirá un tiempo de recuperación prevista de 4 a 6 semanas. Y... Pues será una fractura muy limpia y la habrán visto porque el codo tiene tela. Sin tener que someterse a cirugía. Vale. Vale, vale. Plessinger buscará regresar a la competición en la apertura de la temporada del Pro Motocross 2024. El sábado 25 de mayo. Esa carrera también marca la segunda etapa de la serie combinada del campeonato mundial de Super Motocross. Vale. Será una... Lo que hablamos. Lo que acabo de decir. Una fractura limpia y relativamente pequeña. Porque si no... Que no tenga que pasar por quirófanos es raro en el codo. Y a ver qué nos dice el bueno de Plessinger. Estoy realmente desanimado por no poder terminar la temporada completa de Super Cross. Dado que estaba teniendo mi mejor temporada de 4 y medio hasta ahora. El codo es solo una de esas áreas de tu cuerpo que sufre mucho impacto cuando montas. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Dice así que necesito hacer lo correcto y dejar que sane adecuadamente con un objetivo realista de regresar a tiempo para el inicio... Tengo que calentar la lengua. Para el inicio de la serie del Pro Motocross. Lo bueno es que no hay daño en los ligamentos. Yo tenía el tendón del músculo del antebrazo colgando. ¿Por qué? Porque la cabeza del radio me estalló. Ponen el... Literalmente pone estallido de la cabeza del radio. Y estaba el tendón con el trozo de hueso ahí suelto. A ver. Lo bueno es que no hay daño en los ligamentos. Por lo que con suerte la curación debería ser corta. Es difícil ser negativo cuando tengo la suerte de trabajar con un gran equipo que apoya plenamente la curación adecuada. Por lo que todos deberíamos volver a estar juntos y prepararnos para comenzar temprano con los preparativos al aire libre dentro de unas semanas. El tema también es que te parte, tío. Te parte la preparación física. Te parte todo. Te parte todo. Porque yo recuerdo eso cuando yo me lo... Tenía el brazo escayolado. Y tal. Y cuando me recupo... Me quitaron la escayola y te decía... Bueno. Es que claro, no puedes ir al gimnasio. No puedes hacer nada. Y yo le decía al aficio... Voy a correr. Y me decía no. Y yo, correr. No. No, porque los impactos y... Y es una putada. Una putada. El codo es una putada. El codo es una putada. Pues ya está. Pues Pleasant ya es verdad que estaba haciendo un pedazo de temporada en 4.5. Pues se la pierde. Se la pierde. Se la pierde. Así es el Supercross. No permite fallo. Ya lo hemos dicho muchas veces. El Supercross no permite fallo, tío. A la mínima baja el suelo. A la mínima baja el suelo. Ya te digo. Y una lesión. El codo. Que no tenga que pasar por cirugía ni nada. Porque... Porque tiene una fractura bastante... Seguramente bastante limpia y no muy complicada. Es la articulación. Pues ya te digo. A mí nada más verme me dijeron... No me de que hicieron desanimar. Pero me dijeron mañana... Pues claro, como yo fui de urgencia. Dice mañana nos vamos a reunir los traumatólogos y tal. Vamos a estudiar bien tu casa. Y dice... Tu casa, no tu caso. Vamos a estudiar bien tu caso. Y dice... Pero ya te digo yo casi con total seguridad... Que tienes que pasar por quirófano. Y ya me lo dijo. Yo fui... Cuando yo me lo partí fui a urgencia. A Málaga. Al clínico. Porque allí... Bueno, los traumatólogos batí. Allí, pues yo que sé. Hay más traumatología y tal. Fui para allá. Y en las primeras radiografías ya me dijo. El tío, tienes una fractura bastante complicada. O sea, no me dijo más nada. Dice, tienes una fractura bastante complicada. En el codo. En la cabeza del radio. Me lo colocaron en su sitio. Porque claro, tenía la muñeca así. Salía para afuera y tal. Me lo colocaron. Que los cabrones me pusieron así. ¿Estás listo? Así. Plac. Me lo colocaron todo en su sitio. Me escayolaron. Y me dijeron mañana por la mañana. A primera hora te vas a Marbella. Y... Y así fue. Así fue. Dice, yo me rompí la mandíbula igual durante ocho meses. Nada de actividad física. Claro, a mí me dijeron, no podía hacer... O sea, yo al principio me encontraba muy dolorido. No podía hacer nada. Pero claro, cuando ya me quitaron las cayolas, el brazo no lo podía mover. Pero ya empecé la rehabilitación. Y yo digo, joder, ¿puedo hacer algo? Y me decían que no. Que no, que no, que no. Que no. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Los codos tienen muy mala pipa, tío. Como es una articulación que articula, o sea, para arriba, para abajo y para los lados. De hecho, ya te digo, yo el malo es este. Yo este no lo puedo estirar entero. Es que la cámara no da por mucho. Yo este lo estiro entero, ¿lo veis? Este no. ¿Veis la diferencia? Este me quedó aquí. Y arriba igual. Ya me dijo, el mismo día me dijo, cuando ya esto me dijo la mujer. Pues claro, yo iba muy motivado. No, no, ¿por qué estás? Y me decía, relájate. Y a mi mujer se lo dijeron cuando me operaron. Pero se le va a tener la movilidad, no la va a recuperar. A mí no me lo dijeron, pero ayer se lo dijeron desde el día uno. Le dijeron, la movilidad completa no la va a recuperar. Dice él, el tocarse el hombro así ya se puede olvidar. Y evidentemente, no llego. No llego. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y es lo que nos tocó. También me dijo que me olvidara de montarme en la moto. Y aquí estamos. Tardé un año. Un año y dos meses. Me acuerdo perfectamente. Pero aquí estamos. Lo que hay, los codos tienen muy mala pipa, tío. Y me lo explicó. Claro, es que articula para arriba. O sea, arriba, abajo. El giro de la muñeca. El giro si lo recuperé casi entero. No entero al 100%, pero casi casi. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque el tema es que yo tengo ahí la cabeza del radio. La tengo de titanio. A mí no me la pudieron reconstruir. Entonces, pues es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Chavales. Dice. ¿Y la primera vez que volviste a montar en moto? Sí, tío. Lo intenté al año más o menos lo intenté. Y me dolía mucho. Me dolía mucho. Hice un pequeño parón. Hice un pequeño parón otra vez porque digo, es que me duele. Y al año y dos meses, o sea, a los dos meses, volví. Volví. Muy despacito, muy tranquilito, haciendo curvas, haciendo cronos y tal. Pero como un niño chico, tío. Sí. Yo me rompí el codo con... Yo tengo ahora 41 años, ¿vale? Empieza ya 4 años, 4 o 5 años, ¿no? 5 años, creo que hace que me lo rompí. No me acuerdo ahora mismo bien. O 5 y pico, claro. Porque yo empecé a rodar. Y cuando empecé a rodar, poco vino el confinamiento. Me acuerdo por eso. O sea, hace tiempecilla, pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Suscríbete al canal!